La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemón Lunís y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana una cita con el psicoanálisis. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos de nuevo en los micrófonos de la sexualidad femenina. Este espacio de radio con psicoanalistas del Grupo Cero, que le acompañamos cada semana. Clemón Lunís, la doctora Norma Menasa. ¿Qué tal? Muy buenas. Y Elena Trujillo. Y Elena Trujillo, sí. En el canal de YouTube de Elena Trujillo, que además te animamos a suscribirte y te animamos a compartir este programa a través de las redes sociales o de las formas de comunicación con tus amigos, porque se puede participar. Aunque nosotras dudemos, ustedes no deben dudar. Escríbenlos. Claro, porque nos plantean sus propuestas. Que viene de dudas el tema de hoy. Viene de una cuestión que genera muchas preguntas en este canal de YouTube. Y gira en torno a una temática relacionada con la edad en el amor, con la diferencia de edad de los amantes. Y problemáticas que se sitúan en las relaciones familiares, que a veces no afectan este tipo de relaciones. Y en la cuestión de si es normal, si uno se enamore de una persona mucho mayor o mucho menor que ella. Si tiene que olvidar a esa persona, si tiene que vencer cualquier problemática y guiarse por el amor. Hay muchas preguntas a este respecto. Yo creo que podríamos plantear propuestas. Sí, porque hay que decir que la doctora Menaza, cuando le propusimos hablar de eso, dijo, pero ¿por qué? Es decir que para ella no es ningún problema. ¿Por qué quiere decir? ¿De qué tiempo me están hablando? ¿Cuál es la diferencia de edad? Muy bien, qué interesante. Ella te rompe todo. ¿De qué tiempo estamos hablando? ¿De qué tiempo? ¿De un tiempo cronológico donde vale una diferencia de edad de 20 años, para arriba o para abajo? ¿O de un tiempo que es un tiempo más bien psíquico, de crecimiento, de inteligencia? Porque una niña de 20 años puede estar más lucida y más inteligente que un señor de 45 que anda a saber dónde estuvo toda su vida. Entonces el coeficiente intelectual se mide ahora, ¿no? Bueno, no exactamente eso. Pero no, yo creo que eso... El deseo en crecer, el deseo en compartir una vida en común y de crecer. Claro, y el deseo no tiene edades, ¿no? El deseo es una fuerza que te lleva y te empuja hacia el otro y eso no tiene edad. Siempre y cuando los dos estén vivos, es decir, siempre y cuando los dos tengan un deseo puesto en esa relación. Y el deseo hace parejo todo, ¿no? En ese momento del amor es todo... No se borran las diferencias cronológicas, digamos, ¿no? Perdón, y podríamos plantear en la pregunta que alguien puede hacerse, porque uno puede estar muy a gusto en esa relación o sentirse muy compaginado en esas formas de pensar, pero hacerse la pregunta. Tal vez no delatará esa pregunta que uno esté proyectando esos deseos de amores infantiles en la otra persona, amo a esa persona que es mayor por esa función que ocupa para mí. Que es como un padre para mí. Como un padre para mí, sí. Bueno, pero eso se arregla rápidamente con psicoanálisis, porque eso es lo natural, que la hija, el primer amor que tiene con el otro sexo es el padre, pero después tienen que dar un paso adelante, ¿no? Tienen que hacer una sustitución del padre por un hombre. Y ahí el hombre ya tiene otro tipo, no es la cronología, es la madurez, ¿no? Tienen algo por lo cual se entienden. Después están todos los prejuicios, ¿no? No, nena, no te casés con ese que puede ser tu papá. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿no? Pero son prejuicios. Ahora, a mí me parece que ahí el psicoanálisis tiene mucho que ver, porque ayuda a hacer ese pasaje, ¿no? De un amor infantil a un amor adulto. Sí, en cualquier relación, es decir, porque también estoy con mi padre, porque el hombre con quien estoy, más allá de su edad, me financia todo, me dice qué es lo que le parece que hago, también es una manera de estar con un padre, más allá de la edad. Muy interesante. Sí, pero la búsqueda de qué, del candidato, sería... No, 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 digo que a veces la relación infantil está más allá de la diferencia de edad. Puedo estar con un hombre que tiene la misma edad que yo, pero tengo una actitud infantil frente a él. Entonces lo considero como mi padre que cumple... Me tiene que dar todo lo que yo le pido, me tiene que complacer en todo, yo soy la nena caprichosa, eso, así. Eso, por ejemplo. Sí, sí. Que no tiene nada que ver con la diferencia de edad. No, por eso, entonces rompemos con la cronología en el sentido del tiempo, ¿no? Que no es un tiempo más bien psíquico el que una una pareja. No es un tiempo del reloj. No es un tiempo de 20 años para arriba o 20 años para abajo. Hay parejas que se constituyeron y está lleno de ejemplos, ¿no? De mujeres grandes con jóvenes y... Bueno, ahí tenemos una, el presidente de la República Francesa. Bueno, pero sí, pero no se sabe muy bien. Digo, porque eso es una apariencia. No, yo pensaba más bien que era mucho más interesante el caso de la poeta Carilda Oliver Labra, que a los 60 años se enamoró de un joven de 17 y que el joven de 17 se enamoró de la mujer. Ah, y la reciprocidad es importante también. También. Y que pudieron hacer una vida de, no sé, 40 años, creo. Sí, casados, ¿no? Casados durante 40 años. Con una diferencia de edad de cuántos, de 60 a 60. De 17 a 60. No sé exactamente cuántos años ella tenía, pero tenía por ahí 60. Si él tiene 46, una cosa así, y ella murió hace poco con... 25 años de diferencia. No, que 40, 40. 40 años. 40 años de diferencia. Sí, sí, es un caso abrumador. Digo, que es una... No, cuando tú dices ahí, pero cuando ves la escritura, porque ella cuenta que cuando se enamoró de él, se enamoró del joven, de cómo escribía, del deseo que tenía, y de eso se enamoró. Claro. ¿No? Bueno, que el otro después se enamoró de la poeta. Pero hay un montón de prejuicios, ¿no? Claro, claro. Porque, claro, influyen las opiniones de los demás y las que uno mismo también está. Porque, claro, ahí se muestra que el amor se construye, que ellos se dieron la oportunidad de vivirlo y les ha salido muy bien, porque que te salga bien o no, va a depender, se va a saber después. Hay inteligencias que lo pueden soportar y hay otras inteligencias que no lo pueden soportar, que eso juega con un prejuicio y se rompe la relación con el prejuicio, ¿no? Pero la experiencia es distinta. La experiencia marca que una pareja con diferencia de edad funciona y funciona muy bien, ¿no? Porque hay otra cosa que los une. Claro, que después hay que soportar, porque, claro, él es viudo, muy joven, que ha perdido a una mujer ahora, digo que hay esa cosa también, o que ella saber envejecer con alguien al lado que está viviendo totalmente una historia totalmente diferente a la tuya. Digo que eso me parece así un poco... Pero también habla de la generosidad, de la templanza... No, y de saber aguantar las diferencias, porque ahí era una prueba a todo lo que él debía estar haciendo que ella ya no estaba haciendo. ¿No? Envejecer al lado de un joven no debe ser fácil. No. Más para los sentimientos narcisistas, ¿no? Donde el cuerpo de la mujer se derrumba, ahí se viene abajo, y el joven está resplandeciente, ¿no? Pero entonces, ¿por dónde pasa el amor? ¿Pasa por la apariencia física? No, la apariencia no. ¿Pasa por las arrugas? ¿Pasa por qué? Bueno, a veces por las arrugas también. Uno se puede enamorar de las arrugas del otro. Digo, que no se sabe muy bien por dónde... Bueno, que estamos hablando del amor, no del enamoramiento. Pero, como tú dices, el amor es una construcción, son conversaciones. Sin embargo, en los primeros tiempos, lo que suele haber es una intensa atracción por el otro. En muchos casos, son nubila esas diferencias de edad. Tal vez, podamos decir que el que se pregunta mucho y tiene muchas dudas, también, es porque todavía no ha construido esos puentes psíquicos que le unan a la otra persona más allá de esas apariencias. Pero, ¿tú te refieres a la genitalidad? Sí, sí. Que no funcione la genitalidad. En algún momento habrá funcionado y en otro... Pero eso le pasa a todo el mundo, ¿eh? A todas las parejas que tienen 30, 40 años de casado, le pasa que funciona la genitalidad y al principio, que es cuando tienen los hijos y después se modifica, me parece, esa genitalidad. toma otro ritmo, tiene otras formas, tiene otras maneras, tiene... ¿no? Está la caricia, que me acuerdo de una foto donde dos ancianos se tomaban de la mano antes de dormir y era el contacto de la mano del uno con la mano del otro. Y ya el cuerpo estaba derrumbado, ¿no? Sin embargo, ellos tenían a través de las manos el contacto. Bueno, el cuerpo es un poco más que dos manos, está bien. Digo que no, digamos que también su polvo sea el encuentro de las dos manos. Bueno, y lo que no se ve, lo que no se ve en las cámaras normales. Lo que no, y lo que nos ocultan, eso te interesa, lo que nos ocultan. No, no es eso lo que me interesa, no lo que nos ocultan, pero digo que me imagino que en las historias con el sexo existe hasta el final, el sexo no cae, el deseo está y con lo que el cuerpo pueda jugar, pues va a jugar. Ah, bueno, eso está bien, con lo que el cuerpo pueda jugar, va a jugar. No, digo porque el encuentro con el otro y después tendrá un límite que no tenía antes y que tendrá que detenerse antes. Claro, que a veces hay que, esa propuesta de usar el psicoanálisis como ese instrumento para que la moral no te dañe en ese crecimiento de la vida, que a veces es la moral la que te reprime. No, pero pensaba yo en los viejos que justamente no querer, al no querer parecer viejos sobre todo porque tienen una pareja más joven y entonces se hacen pasar por yo todavía puedo, mira, todavía puedo y después no tienen ninguna moderación, no consiguen vivir con la edad que tienen y intentan utilizando el deseo del otro que es más joven en mantener su supuesta juventud, cuando hablamos ahí de una juventud física nada más ¿no? y que empujan el cuerpo y pum pum y que el cuerpo no soporta. Pero este, no sé si se puede eso, ¿no? Sí, porque, por supuesto que se puede. Hacer como que tienes 80 años y hacer como que tienes 60 y vivir con el... y riadra y riadra por ejemplo, bueno, pero ahí es una sustancia, hay otro que no utiliza sustancia, sino que se van al gimnasio, siguen haciendo un montón de gimnasios y tú dices que es lo mismo, para mantener esa supuesta juventud. mira que tan poca importancia tiene, ¿no? es el asunto de la diferencia de edades, ¿no? Yo he tenido gente que tenía más de 70 años y sin embargo se enamoraban como locos. Como jovencitos. Como jovencitos y venían a tratamiento para decir no sé lo que me pasa, no sé qué hacer con ella, ¿qué le hago? Le compro flores, le compro pulseras, le compro... ¿no? Y estaban enloquecidos, es decir, que la pasión amorosa, eso... Puede surgir a cualquier edad. Claro, claro, ¿no? Después el cuerpo a veces responde, a veces no responde, pero le pasa a ella y le pasa a él también, ¿no? Es decir, que no es el asunto de... A lo mejor los padres tienen el cuidado de la hija al decir eso para que no sufran la insatisfacción que les puede brindar un hombre mayor sexualmente, la insatisfacción sexual, ¿no? Pero la insatisfacción sexual también está en la jovencita que hace una histeria y que no se entera de nada de lo que pasa. O es una frígida o es una melancólica o... ¿no? Que no necesariamente tiene que pasar por la edad o por la diferencia de edad. Hay parejas que son parejas y son pares y sin embargo tienen síntomas genitales, ¿no? Que eso se arregla otra vez de nuevo. Claro. Sí, es decir, que no buscar tampoco en la relación de pareja alguna perfección como si casarte con alguien de tu edad que tenga, ¿no? Lo que te dan los cánones que te van dibujando que si te casas con alguien con una posición social buena, con algo de dinero, con la misma edad que tú, con no sé qué, no sé cuánto, pues ya va a facilitar y va a permitir una buena relación. Siendo de la misma edad lo que pasa es que maduran juntos, crecen juntos y a lo mejor el desfasaje de edad marca que él ya está crecido y ella es una niña, pero eso es, ya ves que, ya no es un hombre, él es el padre de una niña, entonces ya, ¿no? Hay que tratarlo de otra manera eso. Pero la diferencia de la edad si se la saben arreglar... Claro, es darle más importancia a esa relación que construyen ambos y en lugar de querer respuestas tan rápidas a esas preguntas que se puedan plantear, invitarles a esa propuesta de psicoanalizarse, de hablar con un psicoanalista, de construir en uno esas propias respuestas que al final no son respuestas, sino se traducen en tu vivir, en tu tolerancia por el vivir y aceptar eso que... ¿Y qué hacemos? Porque también está el prejuicio, ves que Norma siempre se imaginaba un hombre mayor con una jovencita. Sí. ¿No? Digo como el esquema que suoría salir. con la frase tuya que es para rejuvenecer, entonces el hombre mayor se busca como si hubiese... Y la mujer... Por pasos comunicantes le va a pasar la niña, le va a pasar la juventud al señor mayor. Bueno, pero eso existe. Pero existe, por ahí también. Es muy fuerte eso. Por eso depende de cada drama, no se puede generalizar. Hay personas que con la diferencia de edad no pasa nada. Bueno, y hay muchos jóvenes que les resulta muy atractiva a las mujeres maduras. Sí. Claro, van a buscar también la mamá, esa mamá que no se pudieron follar y en otra ahí la van a buscar. Y hay jóvenes que prefieren a las mujeres casadas también que eso ya está descrito, ¿no? Claro, para probarlo, para disgustarlo al marido, ¿no? Pero sin el marido no pueden ellos gozar. Entonces, ya es como una cosa a tratar esa, ¿no? Si no hay un marido de por medio, ellos no gozan. Pero gozan por... El goce no está en la relación sexual, el goce está en haberle sacado la mujer a ese señor tan importante y tan grande, tan parecido a un padre, Eso de que se repita en otras relaciones una misma modalidad y habla de algo perverso, patológico, en esa insistencia de que sea de una manera determinada. Cuando a uno le puede pasar la vida, conoces a una persona, te encanta y se da esa condicionante que tiene una edad bastante diferente, pero hay que saber aprovechar también las oportunidades que... Claro, y después el amor de la Iglesia Católica que juntos hasta que la muerte nos separe, eso ya ha dejado de funcionar, ¿no? Está la ley del divorcio. Entonces, cuando el amor se apaga o se va, también existen las separaciones, también existe otra vuelta a la vida, ¿no? de otra manera, que no es hasta que la muerte nos separe, porque en la práctica eso a veces no se da, a veces se da, ¿no? A veces se da que siguen juntos, creciendo juntos y amándose hasta... Pero a veces en unos estados terribles. Sí. Bueno, que después, sí, depende de la... Pero digamos que sí, que hay gente, que hay mucha gente que hizo toda la vida juntos, pero en general es poniéndose frenándose muchos deseos, porque hay cosas que no puedes hacer porque no le gusta a tu pareja. Entonces, por mantener la relación de pareja... Pero si esta relación o esta situación de relación de diferentes cronologías que hereda mucho conflicto con la familia, ¿qué consejo les puedes contar? Por un lado, yo me pregunto por qué la familia se tiene que enterar de con quién tú sabes. Bueno, si te casás ya es público, ¿no? Si hay un casamiento con libreta y un artículo civil es público, ya todo el barrio se entera de que con 20 años te metiste con un tipo de 50. Pero nadie garantiza el resultado de esa relación, nadie lo garantiza. En ningún caso. Claro, porque si es bondadosa la relación, ella puede aprender a medida que va viviendo con él también, de la experiencia de él. No sé si se puede, ¿no? Pero ella va creciendo porque él le brinda ese crecimiento a ella. Tiene esa generosidad con ella. Bueno, y después los casos que son así muy... También hay casos normales que son para fastidiar a tu familia que tú haces esas cosas. Porque si no, es cierto que cierto paso hacia tu propia vida a veces es o uno lo formula de esa manera un poco disruptiva, ¿no? Me tengo que estar con la familia para llevar mi vida, ¿no? Me caso con el señor mayor y mi madre le doy en disgusto. Pero eso es lo que quiero y quiero hacer esa vida. Pero otras veces lo que quiero es molestar. Justo hago las cosas que molestan. Porque si no, al fin y al cabo, tu familia también va a aprender a querer a ese hombre o a esa mujer. Claro que sí, claro que sí. Va a ser más amigo del padre que el jovencito de 20 años. ¿No? Sí, esa posibilidad. Que después también esas cosas de las familias que se mezclan y que pero para muchos es inconcebible que nos pueda hacer de otra manera, pero después tú vas a formar una familia con tu chico, con tu chica y es tu familia. No tiene que mezclar siempre todas las familias y que todos se mezclan. Ahí que tengo que ir el domingo un domingo toca ir a la familia de él el domingo siguiente a la familia de ella y todo el mundo se entera de todo de cómo viven cómo se organizan le cuentan todo y después quiero quiero que aprueben mi manera de vivir. No puede. Esa sería una cosa muy familiarista. Familiarista. Sí, muy familiar, ¿no? Porque también hay que mantener la vida privada. Es decir, privar a la familia de esto que va a ser mi vida, que va a ser mi casa, que van a ser mis hijos, que va a ser mi propia familia. Digamos que ahí hay límites, ¿no? No le puede ir a mamá a contarle paso por paso las cosas de esta relación. Eso tiene que inaugurar una vida privada, la tengo que privar a ella de toda esta sexualidad mía que no se la puedo mostrar ni a papá ni a mamá. Y después vemos, después vemos si la relación funciona no se toca nada. Ahora, si la relación después es un desastre, eso hay que ponerlo en análisis, ¿no? Que ya se trataría de una imposibilidad de amar ahí. No, la diferencia de la... Es interesante lo del psicoanálisis porque es una cosa, una herramienta que detecta, digamos, los prejuicios de cada uno y pueda revelarnos porque estamos sometidos a nuestros propios prejuicios y que nos impiden vivir algunas cosas, ¿no? Y entonces, claro, que el instrumento del psicoanálisis que va detectando ahí tus prejuicios ya tienes una relación diferente con esas ideas que a las cuales tú te sometías, ¿no? Como uno se somete al prejuicio que tiene, entonces no se atreve porque imagínate esa gente que ya se atreve a enamorarse de un tipo, de una mujer con una diferencia de 20 años. Pero hay un valor, se enamoran no de la edad, sino del valor que tenía Carilda y el valor que tenía Carilda era su poesía, se enamora de la poesía o el valor que tiene ese señor de 50 años que tiene dinero, se enamora de esa posibilidad puesta en el dinero, o de esa posición social. Sí, pero yo quiero decir que eso es una actitud valiente de poder reconocer que tengo ese enamoramiento porque hay muchos, imagínate, todos los enamoramientos o los amores que no se viven por prejuicios, que no se atreven porque están sometidos como que eso no se puede y entonces cierran todo. Bueno, ahí lo del psicoanálisis que plantea que te abren muchas puertas y luego uno se quiere las pasa o no y yo creo que tiene que ver eso con esos prejuicios que son puertas que nos cierran a las experiencias de tu vida, las experiencias que en tu vida se van aconteciendo. ¿Cómo puede ser que sean felices dos hombres que se casan? ¿Quién evalúa esa felicidad? ¿Quién puede censurar esa felicidad? Y son dos hombres, ya no es la diferencia de edad sino el mismo sexo, el abolimiento de las diferencias. ¿Pero quién puede asegurar de que no son felices? Porque hay que ver cuál es la dramática que luego juegan, qué papeles, qué roles cada uno desempeña. A lo mejor se quiere prohibir la felicidad. Sí, puede ser, eso también, ¿no? que no quieran ser felices, dices. O que no nos dejen ser felices, que lo que quieran es que cumplamos determinados cánones y no... Pero eso es una equivocación porque hay que decirle a la gente que los padres ya vivieron su vida, ya hicieron su vida, ya se fueron de la casa, se fueron lejísimos, tuvieron 16 hijos, no visitaron más allá, hicieron su vida, ¿no? Pero yo no voy a poder hacer la vida que hicieron mis padres y me le están diciendo que yo tengo que hacer ese modelo, repetir ese modelo y cómo voy a vivir si no es mi vida esa. Bueno, y además muchas veces le echan en cara diciendo, mira, lo que tú pretendías, mira el resultado que has dado, que tampoco eres ningún ejemplo como para que yo siga esos canones que tú me quieres imponer. Liberarse de los padres. Sí, es imprescindible. Para poder tener una vida es imprescindible. Tener una relación diferente, ¿no? Donde hay como ciertos límites ya. Ya no es que la nena le va a contar a mamá lo que hice en el colegio que me saqué, me enamoré del chico de la vuelta y todo estaba todo ahí a la luz del día. Si no, hay cosas que se le ocultan, pero ¿por qué es así? Si no, no van a tener mucha vida privada. Van a ser la vida de los padres. Claro, pero que eso también es porque hay la necesidad de ir a contar y la idea de que con la madre se tiene confianza, que ella solamente quiere mi bien. Error, error. Bueno, pero digo, porque si uno cuando va al psicoanalista después no necesita ir a activarse todo a la madre porque ya tiene un lugar donde puede ir elaborando y pensando las cosas que le pasan, entonces no necesita ir a pedir consejo a la madre. No, eso es muy importante. Porque se inaugura en mí mismo en esa conversación con el psicoanalista. Yo tengo mi vida privada, esto es mío, este lugar, este espacio, esta hora de sesión semanal es mía, ya inauguro mi vida privada, ya voy a ser responsable de manejar el timón de este barco que yo he emprendido, ¿no? Y ahí, bueno, tampoco le podés imponer que si se quieren separar que no se separen, por ejemplo. O si se quieren juntar que no se junten, uno no puede imponer nada, ¿no? Tiene que hacer que esa persona que está ahí pueda conducir su barca en el viaje que ella quiera hacer porque si no es muy restrictivo todo, ¿no? Como va a haber modelos, la nena modelo se tiene que casar a los 20 años, tener el hijo a los 22, tener el segundo hijo a los 23, ¿no? Entonces, pero esas son pautas que donde salen no tienen que ver con el deseo a lo mejor, ¿no? Claro, porque eso elimina todo lo del deseo, seguir pautas así es como transformarse en un ordenador y... Claro, el deseo es la ley de vivir también, ¿no? Claro, una cosa de obligatoriedad o de cumplir con las pautas, pero, ¿viste? Cumplir con las pautas porque mamá me dijo que a los 20 tenía que estar casada, y luego la odio toda la vida. No, en realidad, para llevarse bien con los padres que ya son esas relaciones sociales que uno debe aceptar que tiene, es estar orgulloso de la vida que uno tiene, aceptar la vida que uno tiene. porque así la puedes presentar de manera bastante... Pero eso es otro malentendido porque si yo no soy la que va y le cuenta todo a mamá, mamá no me quiere, es el temor a que mamá no me quiera, pero me va a querer siempre como una nena, no me va a querer como esta mujer que soy, este respeto que vamos a tener entre dos mujeres grandes que ya podemos hablar de otras cosas, ¿no? no solamente de lo que se debe hacer o de lo que no se debe hacer, donde ella es la maestra del colegio, ¿no? Una madre que dice qué es lo que tenés que hacer, qué es lo que no tenés que hacer, bueno, dejarlo en libertad al otro, ¿no? Corregilo cuando está por tirarse por el balcón, cuando está intentando suicidarse, cuando está intentando arruinarse, cuando está intentando caer en una drogadicción, ahí rescatarlo, pero después, en casos graves, ¿no? Pero después dejarlo vivir tranquilamente, que haga su vida, que me va a complacer que el otro tenga una vida diferente a mi vida, totalmente diferente. Entonces, después hay un síndrome del nido vacío que también está en juego, donde hay una pasión de retener a los hijos para cubrir, ¿qué? Faltas de la familia, faltas de la familia. La insatisfacción, aquellos lugares donde cediste tu deseo y al final quieres dominar al otro y el otro no se puede dominar. Sí. Entonces ahí porque no se trata de dejar la familia y no tengo más familia o de que la nena se va y se casa y yo lloro o en el casamiento porque se fue. No, se tiene que instalar otro tipo de relación, es sustituir esa nena que dormía en la cama con los muñecos y qué sé yo ahora viene a visitarme una vez cada 15 días con su bebé pero no lo, no es que no me quieran más, es otra otra relación la que se tiene que instalar. Si no es una fijeza, claro, nadie se va de la casa así de esa manera, obedeciendo a mamá y a papá, ¿no? Es decir que es interesante el prejuicio que puede impedir esas relaciones amorosas de diferencia de edad cuando el amor no tiene edad son prejuicios que viene de la familia, que viene del super show, que viene de lo social, ¿no? Es un... Sí, como de un modelo, ¿no? De un modelo. Hay que cumplir con un modelo y no hay modelo, ¿viste? Cada uno se la tiene que inventar. Muy bien, no hay modelo. Viva la libertad, hacerse una vida la que se pueda. Claro, y la familia siempre va a estar, ¿eh? Lo que pasa es que sustituir y cambiar la manera de la relación no es perder la relación. No, para nada, para nada. Al revés, al revés. Y después ellos te lo agradecen porque les has dejado un espacio de libertad. Ya ellos también han crecido, ya no te tienen que tratar como una niña, entonces ellos crecen en ese, ¿no? En esa mirada de esa joven que ha podido crecer, hacer su vida y todo eso. Es interesante. Así que para crecer comienza tu psicoanálisis. Puedes contactar con psicoanalistas del Grupo Cero en el correo electrónico lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com lasexualidadfemeninarradio arroba gmail.com Y nosotras nos encontramos de nuevo en estos micrófonos la próxima semana. Hasta la próxima semana. Hasta luego. Chao, chao. La sexualidad femenina. La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero Elena Trujillo, Clemón Lunís y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta pero todos quieren saber. Cada semana una cita con el psicoanálisis.